hola qué tal yo soy kathy y bienvenidos una vez más a catitas crochet lo prometido es deuda así que hoy les traje el paso a paso de rapunzel que será la decoración para la toallita que hicimos en el vídeo anterior y si aún no has visto el vídeo anterior que fue de una hermosa puntilla para toalla de mano te lo voy a dejar por acá arriba para que vayas y lo disfrutes esta muñequita tiene varias partes las pueden pegar o coser en mi caso yo las cosí y este es el resultado es muy parecida a la bella durmiente que ya habíamos hecho también se las voy a dejar por acá arriba el resultado es súper hermoso lo pueden utilizar para ganchitos de cabello para colocar sobre un suéter de niña o por qué no para una carterita para niña antes de empezar con el tutorial me gustaría invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho y que activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo también te invito a mi grupo en facebook en donde puedes compartir tus creaciones y consultar si tienes alguna duda en el ámbito del crochet y ahora sí vámonos con la lista de los materiales para la carita estaré utilizando este de la línea clea lo voy a estar tejiendo en doble hebra ya que es de menos de un milímetro de grosor y el tono es 7650 para el cabello igual de la línea clea el tono 1289 para la florcita que decora el cabello voy a estar utilizando este también de la línea clea número 6116 para el vestido este tono 5363 igual de la línea clea también un poco de blanco para el borde de la parte de abajo y también para el vestido este que no es clea es de la marca victory numeración l 929 un poco de hilo color negro para crear los ojitos y un poco de rojo para la boquita una aguja que tenga el agujero un poquito grande para poder pasar el hilo y poder bordar lo que son los ojitos y la boca aguja de tejer de 2 milímetros y otra de 1.25 milímetros un marcador una tijera hilo y aguja de coser empezaremos por la cara vamos a tomar el hilo de color crema en doble hebra y vamos a crear un nudo deslizado continuamos con 4 cadenas 1 2 3 y 4 ahora vamos a introducir la aguja en la segunda cadena a partir de la aguja vamos a tomar hilo y hacemos un punto bajo en la siguiente cadena también vamos a hacer un punto bajo y antes de continuar vamos a colocar un marcador en el primer punto que hicimos continuamos en la última cadenita vamos a tejer tres puntos bajos ya que este será el extremo de la carita cuando ya tengan los tres puntos bajos realizados continuaremos con un punto bajo en el siguiente punto y en el último vamos a tejer un punto bajo ya que la cadenita va a contar como un punto retiramos el marcador y en ese punto hacemos un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta y para la segunda vuelta vamos a subir una cadena continuamos con un aumento de puntos bajos ya está listo y antes de seguir vamos a colocar el marcador en el primer punto continuaremos con un punto bajo en el siguiente punto miren que en esta vuelta estoy escondiendo la hebra del inicio ahora vamos a tejer tres aumentos en estos tres puntos de aquí estos aumentos serán de dos puntos bajos cada uno ya llevo uno 2 y 3 ya están listos ahora voy a tejer un punto bajo en el siguiente punto y luego voy a hacer un aumento y en este último punto solamente voy a tejer un punto bajo ya que la cadenita cuenta como un punto para cerrar esta vuelta vamos a retirar el marcador y en ese punto vamos a tejer un punto deslizado y ya está lista la segunda vuelta subimos una cadena para empezar la vuelta número 3 y continuamos con dos aumentos aquí llevamos 1 y vamos a crear el número 2 continuaremos con dos puntos bajos en los puntos disponibles 1 y 2 y luego vamos a tejer 1 2 3 4 y 5 aumentos con puntos bajos en la vuelta anterior fueron 3 en esta van a hacer 5 recuerden siempre colocar su marcador en el primer punto que hagan ok ya por aquí tengo mis 5 aumentos he colocado mi marcador y ahora voy a continuar con dos puntos bajos ya están listos seguimos con 1 2 aumentos y en el último punto solamente vamos a hacer un punto bajo ya que la cadena cuenta como un punto para cerrar esta vuelta vamos a retirar el marcador y vamos a crear un punto deslizado introduciendo la aguja en el primer punto que hicimos para la vuelta número 4 subimos una cadena y hacemos un aumento continuaremos con puntos bajos en cada punto disponible en total son 9 en esta vuelta solo vamos a tejer 3 aumentos de cada lado una vez una vez hayamos tejido los 9 puntos bajos vamos a tejer los 3 aumentos que les comentaba aquí va 1 2 y 3 continuaremos tejiendo puntos bajos hasta tener un total de 9 puntos bajos ok ya yo he realizado mis puntos bajos solo me queda un punto por tejer y allí voy a hacer un aumento el otro aumento lo voy a hacer donde subí la primera cadena cerramos con puntos deslizados y ya tenemos esta vuelta realizada continuaremos con la vuelta número 5 que ya es la última subimos una cadena y vamos a tejer puntos bajos en cada punto hasta llegar al centro del otro lado para identificar el centro del otro lado van a colocar su aguja de esta manera y allí en ese punto van a colocar un marcador de puntos ya colocado continuaremos tejiendo cuando lleguemos al marcador lo vamos a retirar vamos a introducir la aguja y vamos a hacer un punto deslizado vamos a tejer dos medios puntos altos tomamos lazada introducimos la aguja tomamos hilo y lo pasamos por los tres anillos volvemos volvemos a repetir el medio punto alto en ese mismo punto y luego hacemos un punto deslizado continuaremos tejiendo puntos bajos en cada punto hasta llegar a la mitad del otro extremo cuando hayamos llegado al otro extremo solo nos va a quedar un punto por hacer y en ese punto vamos a repetir lo mismo que hicimos del lado contrario un punto deslizado dos medios puntos y luego un punto deslizado ya tenemos las dos orejitas listas vamos a cortar la hebra y vamos a tirar del anillito ahora con ayuda de otra aguja o esta vamos a hacer el cierre perfecto vamos a introducir la aguja en el primer punto que hicimos tomamos las dos hebras las pasamos por allí y luego pasamos la aguja por el último punto que hicimos desde afuera hacia el centro del punto tomamos las dos hebras y las pasamos por allí ya está listo nuestro cierre perfecto solamente nos queda hacer un nudo en la parte de atrás y esconder las hebras aprovechando que estamos trabajando con este color de hilo vamos a tejer las manitos para ello vamos a comenzar con un anillo mágico rodeando nuestro dedo índice de esta manera introducimos la aguja dentro del anillo sacamos y subimos una cadena a continuación vamos a tejer 8 puntos bajos llevamos 2 3 4 5 6 7 y 8 cerramos nuestro anillo mágico tirando del extremo y ahora vamos a cortar por aquí esta hebra tiramos del anillito y hacemos el cierre perfecto igual a como hicimos con la carita introducimos la aguja en el primer punto recuerden que pueden utilizar una aguja más pequeña o una aguja lanera tomamos las dos hebras las pasamos por allí y ahora pasamos la aguja por el último punto desde la parte de adentro hacia el centro del punto tomamos las dos hebras las pasamos por allí y listo ya sólo nos queda hacer un nudito en la parte de atrás el nudito lo estoy haciendo con los dos extremos y en total hice dos dos nuditos ahora voy a pasar estas hebras por esta parte de aquí con ayuda de una aguja y luego voy a cortarla por aquí recuerden que de estas deben hacer dos continuaremos con el cabello vamos a trabajar primero la parte superior empezamos con un nudo deslizado ahora vamos a tejer una base de 12 cadenas ya llevo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 para la primera vuelta vamos a introducir la aguja en la segunda cadena a partir de la aguja tomamos hilo y hacemos un punto bajo continuaremos con una disminución introducimos la aguja en el siguiente punto tomamos hilo introducimos la aguja en el siguiente y tomamos hilo para cerrarlo todo continuaremos con dos puntos bajos independientes y ahora vamos a hacer otra disminución ya está lista mi disminución continuaremos tejiendo puntos bajos en total son 4 llevamos 1 2 3 y 4 que ya sería en la última cadena en esa misma cadena vamos a tejer 4 puntos más para crear un aumento ya llevamos 2 3 y 4 en total son 5 ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos pero antes vamos a contar 1 2 3 4 en la número 5 vamos a colocar un marcador y ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar a ese marcador en total van a tejer 5 puntos bajos aquí llevamos 1 2 3 4 y 5 ahora retiramos el marcador y en ese punto vamos a hacer un punto deslizado giramos y vamos a introducir la aguja en el punto que está al lado aquí tomamos hilo y hacemos un punto bajo continuaremos tejiendo 4 puntos bajos este sería el número 2 3 y 4 en el número 5 vamos a empezar a tejer aumentos en total vamos a hacer 5 ya llevamos 1 2 3 4 y 5 introducimos la aguja en el punto que está después y hacemos un punto deslizado cortamos la hebra cortamos la hebra introducimos la aguja en el punto que está después y pasamos estos hilos por el anillo que teníamos en la aguja tiramos de él y ya nos queda solamente esconder estas hebras por la parte de aquí continuaremos con la parte izquierda del cabello vamos a empezar con un nudo deslizado ya está listo ahora vamos a subir 4 cadenas 1 2 3 y 4 tomamos lazada e introducimos la aguja en el primer punto ahora vamos a hacer puntos altos ya tengo 1 punto y vamos a tejer 3 más en total son 4 puntos altos cuando ya los tengan listo van a bajar con 2 cadenas y van a hacer un punto deslizado en el primer punto suben una cadena cortan la hebra tiran del anillo y listo ya solo nos queda esconder estas hebras ahora vamos a tejer el cabello de la parte izquierda que es una especie de trenza vamos a iniciar con un punto deslizado y vamos a tejer una base de 10 cadenas ya por aquí las tengo listas voy a tomar lazada y vamos a contar 1 2 3 y en la cadena número 4 vamos a introducir la aguja y vamos a hacer 3 puntos altos ya llevo 1 2 2 y 3 ahora contamos 1 2 y en la cadena número 3 vamos a hacer un punto deslizado subimos 2 cadenas y en ese mismo punto vamos a tejer 3 puntos altos 1 2 y 3 ahora contamos nuevamente 1 2 y 3 en esa cadena hacemos un punto deslizado subimos 2 cadenas y repetimos lo mismo 3 puntos altos en ese mismo punto ya están listos ya están listos ya tengo una parte de la trenzita voy a subir 2 cadenas voy a hacer un picot así que voy a pasar la aguja por aquí y voy a hacer un punto deslizado tomamos lazada tomamos lazada y vamos a tejer 3 puntos altos en la última cadena ya llevo 1 2 y 3 ahora bajamos con 2 cadenas e introducimos nuevamente aquí y vamos a tejer 3 puntos altos en el mismo punto donde hicimos los 3 puntos del lado contrario cuando ya los tengan listos van a bajar 2 cadenas y van a introducir la aguja en ese mismo punto para crear un punto deslizado tomamos lazada y tejemos 3 puntos altos en este punto de aquí igual al lado contrario una vez que los tengan listos van a introducir la aguja después de las 3 cadenas del inicio tejemos una cadena al aire cortamos la hebra y luego la escondemos ya nos va a quedar lista la trencita ahora vamos a continuar con la flor que va pegada en el cabello vamos a cambiar de aguja y vamos a tejer en una sola hebra hacemos un anillo mágico rodeando nuestro dedo índice introducimos la aguja y subimos 2 cadenas tomamos lazada para tejer un punto alto luego hacemos un punto deslizado para cerrar el primer pétalo vamos a repetir subimos 2 cadenas tomamos lazada hacemos un punto alto hacemos 2 cadenas tomamos lazada y subimos 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 1 punto deslizado ya tenemos nuestro segundo pétalo continuaremos repitiendo esta misma secuencia hasta tener 5 pétalos una vez tengan los cinco pétalos vamos a introducir la aguja en la primera cadena que hicimos hacemos un punto deslizado y pasamos el anillo para la parte de atrás de la flor introducimos la aguja en un costado del punto tomamos el anillo y lo pasamos para la parte de atrás ahora vamos a subir una cadena cortamos la hebra y tiramos del anillo ahora vamos a cerrar el anillo central y vamos a hacer un nudo con estos dos hilos y luego los vamos a esconder cuando ya tengan su florecita lista la van a colocar aquí arriba del cabello de la parte superior ya yo lo voy a ir cosiendo si ustedes quieren también pueden pegarlo con alguna silicona que funcione bien para pegar este tipo de material si desean también les pueden colocar una perlita en el centro yo la verdad lo voy a dejar así sencillo así que eso ya queda a su gusto aprovechando que estoy cosiendo esta parte voy a unirla a la carita y lo voy a coser de esta manera lo colocó sobre la parte superior de la cabeza y va arriba de cada orejita continuaremos con el vestido de la princesa para ello vamos a tomar el hilo de color lila vamos a hacer un anillo mágico introducimos la aguja dentro de él y subimos tres cadenas ya las tenemos listas así que ahora vamos a hacer ocho puntos altos aquí llevamos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 cerramos el anillo mágico muy fuertemente este hilo luego lo vamos a esconder vamos a hacer un nudito y lo escondemos ahora subimos una cadena y vamos a ingresar la aguja en este punto de aquí hacemos un punto bajo y continuaremos haciendo puntos bajos en cada punto disponible hasta llegar al último punto cuando lleguemos al final vamos a tejer una cadena al aire y vamos a cortar la hebra ya que luego vamos a cambiar de color esta hebra la voy a ir escondiendo a medida que voy haciendo la siguiente vuelta ahora vamos a tomar el hilo de color violeta este sí lo voy a tejer en doble hebra lo vamos a colocar de esta manera vamos a introducir la aguja en este punto de aquí sacamos y subimos tres cadenas 1 2 y 3 tomamos lazada y en ese punto hacemos un punto alto y así creamos un primer aumento en el siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos que representan un aumento y continuaremos tejiendo aumentos en cada punto hasta llegar al hilo ya por aquí tengo mis aumentos realizados en total hice 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 giramos y subimos 3 cadenas 1 2 y 3 tomamos lazada nos saltamos este punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto en esta vuelta no voy a realizar ningún aumento simplemente voy a hacer puntos altos sobre cada punto y una vez lleguen al final van a subir una cadena y van a cortar el hilo ya que vamos a hacer la última vuelta que será un hermoso borde con color blanco para hacer el borde vamos a tomar el hilo de color blanco introducimos la aguja en el primer punto y tomamos y ahora vamos a subir tres cadenas 1 2 y 3 y vamos a introducir la aguja en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y volvemos a subir tres cadenas cuando ya tengan las tres cadenitas bajan al siguiente punto y hacen un punto deslizado y esto lo vamos a repetir en cada punto disponible hasta finalizar esta vuelta ya he llegado al final voy a tener una cadena al aire corto mi hebra y ya sólo nos queda esconder estos hilitos ahora vamos a aprovechar para coser las manitos la voy a coser en la unión de aquí y miren que ella sale un poquito hacia arriba aquí también pueden utilizar silicona si tienen en casa las dos manitos las vamos a colocar en el mismo lugar en la unión entre los dos hilos y que la manito sobresalga un poquito por aquí yo tengo mi carita ya la cosí toda como pueden ver ya ese paso lo habíamos hecho así que ahora lo que voy a hacer es colocar el pelito de esta manera que salga un poquito y que esté atrás de la carita justo después de la orejita izquierda cuando ya esté esta parte lista van a pasar la aguja hacia la otra orejita para pegar la trenza la trenza va por debajo de la carita después de la oreja derecha ahora lo voy a coser para fijarla muy bien a la otra parte ahora vamos a unir la carita con el vestido vamos a colocar la parte superior del vestido por debajo de la carita y la trenza va a ir sobre el vestido a un ladito de la manito derecha y bueno ahora voy a coser estas dos partes ya con la muñequita lista vamos a crear los ojitos y vamos a ingresar la aguja en la segunda vuelta específicamente por aquí desde atrás hacia adelante vamos a traer la aguja ahora vamos a ingresar la aguja hacia la parte de atrás por aquí en la primera vuelta para que el nudo no se vaya hacia la parte de adelante voy a pasar la aguja por aquí y listo ahora vamos a realizar una puntada más para que el ojo quede relleno traemos la aguja hacia adelante la pasamos hacia la parte de atrás y ahora vamos a crear las pestañas traemos nuevamente la aguja hacia adelante la introducimos hacia un costado y luego la pasamos hacia la parte de abajo para crear otra pestaña después de esto van a hacer un nudito en la parte de atrás cortan la hebra y van a hacer el otro ojito independiente bueno ya por aquí yo le he hecho la boquita y también la nariz y ahora lo que voy a hacer es pegarla a la toalla que hicimos en el vídeo anterior y ya hemos terminado esta hermosa princesa rapunzel la pueden usar para decorar lo que ustedes quieran espero que este tutorial les haya gustado y de ser así no se olviden en dejar un like comentar y compartir para que otras personas puedan disfrutar de este tutorial por otra parte recuerden suscribirse y activar la campanita muchas gracias por estar aquí muchas gracias por su visita y nos vemos en un próximo tutorial chau chau